Promo Europa 2023 reunió a los consejeros económicos comerciales de PromPerú con los principales actores del turismo y los empresarios exportadores. Aquí se conocieron cuáles son las oportunidades en el viejo continente. Promo es una plataforma de inteligencia comercial que potencia las exportaciones y el turismo. Brinda información especializada a las pymes sobre las oportunidades de negocio que ofrecen los diferentes mercados mundiales. Del 22 al 25 de agosto, empresarios del agro, pesca, industria de la vestimenta, decoración y manufactura, así como del sector turismo, recibieron orientación personalizada de los consejeros comerciales de Alemania, Reino Unido, Italia, España, Francia, Rusia y Países Bajos. Francia es el segundo emisor de turistas de Europa hacia el Perú. Desean recorrer las rutas temáticas, la ruta temática del cacao, la ruta temática del café. Se presentan una serie de oportunidades con las salidas de muchas de las marcas y empresas occidentales del mercado ruso que han dejado un espacio muy interesante, pero basados en el factor que tiene la oferta peruana de ser productos de alta gama. El alemán, como consumidor, como importador, como viajero, necesita tener esa confianza. La base de confianza se le da cuando él siente que tiene un interlocutor serio, responsable. Nosotros en destino tenemos esa información, tenemos un contacto directo con los agentes económicos y comerciales y de esa manera podemos orientar a nuestras empresas de cómo maximizar sus oportunidades en el mercado. Estos eventos ayudan a reforzar el objetivo de PromPerú de promocionar la oferta exportable de nuestro país y sus atractivos turísticos. Bicentenario del Perú 2024 Con Punche Perú, Gobierno del Perú